Llora corazón tu pena, llora pero no maldigas Es el tiempo el que castiga al que en la vida es ofar Nadie se va sin pagar las deudas en esta vida Todos los presentes vivan, me alegro que hayan venido A los amigos del alma, hay que verlos más seguido ¡Gracias!